¡Nos estamos jugando la vida de Venezuela! ¡Nosotros somos los hijos de las cargas de caballería de Maizanta! ¡Nosotros somos los del Caracazo! ¡Nosotros somos los hijos de Simón Bolívar! ¡Nosotros somos los hijos de la época de la Revolución Bolivariana, la Revolución de Chávez! ¡Nos estamos jugando la vida de Venezuela! Por la recuperación del comandante, inundaron sus ojos de lágrimas. Un gran silencio invadió cada rincón de Venezuela, luego que se supo del tránsito a la inmortalidad del gigante. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, no la busque, tendrá que pelear y luchar por ella. Yo llamo a los venezolanos a luchar todos para que tengamos patria, para que tengamos una Venezuela verdadera, una democracia verdadera. Que nos dio tanto, nos dio tanto que hasta su vida la dio por nosotros, pero no ha sido en vano, porque aquí está este pueblo humilde, lleno de valor, lleno de dignidad, lleno de respeto, de ética, de moral, respaldando aquí en esta fecha a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Tantas cosas tan lindas que Chávez nos dejó sembrados a nosotros, que seguiremos adelante y cumpliendo sus sueños. Fue una persona demasiado que nos ayudó, que nos hizo entender muchas cosas, nos hizo entender muchas cosas de la vida, del mundo, de todo, nos abrió el conocimiento. Unidad, lucha, batalla y victoria no es un compromiso, es un legado que nosotros tenemos que seguir con el comandante Hugo Chávez. El líder más emblemático y revolucionario de la historia contemporánea del país, Hugo Rafael Chávez Frías, quien emprendió el camino a la inmortalidad y con él llevó la fuerza combativa y el amor del pueblo. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Viva el 7 de octubre! ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva Bolívar! ¡Viva la lluvia! El arañero de Sabaneta rescató la identidad nacional, el impulso de la salud, educación, deporte y viviendas dignas, la integración latinoamericana a través de la creación del ALBA, el impulso de la UNASUR y el MERCOSUR y una Venezuela que se identificó con los países víctimas del yugo estadounidense. Chávez impulsó la construcción de las comunas y la consolidación de movimientos sociales. Las fuerzas políticas y revolucionarias destacan también las reivindicaciones sociales y laborales que emprendió el líder nacional e internacional. El gigante eterno supo encarnar en un solo ser el sentimiento de los sectores sociales que durante siglos fueron excluidos, apartados de las riquezas y sumidos en la pobreza, en la miseria, arrojados a vivir en las periferias de las ciudades. Hoy, 5 de marzo, a tres años de aquella trágica noticia de la partida física del comandante, el pueblo ratifica más que nunca. Chávez vive, la lucha sigue. Sigan adelante, pase lo que pase, cueste lo que cueste, yo estaré con ustedes siempre. Y les prometo que viviré con ustedes, que lucharé con ustedes y que venceré con ustedes para seguir haciendo realidad el sueño del socialismo de la revolución bolivariana. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la revolución! ¡Hasta la victoria siempre! Tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor.